Este año 2020, por culpa de la pandemia del COVID, hemos vuelto a ser conscientes del valor que tiene que no nos falten, en los momentos más difíciles, los alimentos básicos en los estantes de los supermercados. Esto se debe sobre todo al incansable esfuerzo de agricultores y ganaderos que no dejan de salir al campo ni un solo día para que los ciudadanos tengamos acceso a alimentos de primera calidad. Ahí, la Política Agraria Común Europea, la PAC, ha jugado un papel determinante durante casi 60 años y lo sigue haciendo cada día para que Europa pueda seguir produciendo alimentos para sus ciudadanos, para nosotros. Pero, ¿sabes qué y cómo funciona exactamente la PAC? Te lo contamos en este vídeo. La Política Agraria Común, o PAC, es un programa de ayudas económicas al sector primario para impulsar la producción agraria y ganadera de alimentos de calidad para los ciudadanos de la Unión Europea. Vamos los alimentos que vienen de nuestro campo y que comemos cada día. ¿Y desde cuándo existe? La Política Agrícola Común fue creada en 1962. Fue clave en el abastecimiento de alimentos en Europa después de años de enfrentamientos y dos guerras mundiales. Hoy, representa más del 30% del presupuesto de la Unión Europea. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Los agricultores y ganaderos europeos se benefician de la PAC principalmente de tres maneras. La primera es a través de los pagos directos, es decir, de las ayudas que reciben directamente los agricultores y ganaderos para sus explotaciones. Esto se conoce como el primer pilar de la PAC. El segundo pilar se centra en el desarrollo rural. La PAC ayuda también al progreso económico de las zonas rurales europeas para responder a los muchos retos que enfrentan, como la despoblación o la falta de infraestructuras. La tercera es a través del conjunto de normas que regulan los mercados agroalimentarios para todos los países de la Unión Europea, para que los productos puedan competir en igualdad de condiciones y haya unas reglas claras e iguales para todos. Esto se conoce como la Organización Común de Mercados. ¿Es importante la PAC para España? España es una potencia europea y mundial en producción y exportación de alimentos. Representamos el 13% de la superficie agrícola cultivada de la Unión Europea. Y nuestro sector cuenta con casi un millón de explotaciones agrícolas y ganaderas que dan empleo a casi 800.000 personas. España es el segundo país que más ayudas de la PAC ha recibido y 9 de cada 10 ayudas han ido directamente a apoyar a pymes y autónomos. ¿Cuál es el futuro de la PAC? ¿Cómo hay que reformarla? La nueva reforma de la PAC, aprobada por el Parlamento Europeo en octubre de 2020 y que entrará en vigor a partir de 2023, va a hacerla mucho más sencilla y ágil. Además, la nueva PAC condicionará una parte importante del dinero al sector primario a que la agricultura y la ganadería sean más verdes y sostenibles. También supondrá un apoyo aún más decidido a los jóvenes agricultores para favorecer el relevo generacional y la innovación en el campo. 2020 ha demostrado que la agricultura y la ganadería son vitales, especialmente en los momentos más difíciles. La nueva PAC demostrará que en Europa tienen más futuro que nunca. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más como estos, explicando las cosas que hacemos en el Parlamento Europeo, puedes seguirlos en redes sociales aquí.